Al menos un muerto y tres bomberos desaparecidos en el incendio de Kiev. El fuego comenzó en la noche del lunes en un depósito de combustible colindante con una base militar en la localidad de Kriatki, a 50 kilómetros de Kiev. Se ha cobrado una víctima mortal. Hay una quincena de heridos. Tres bomberos siguen desaparecidos. Se desconoce la causa del incendio. Aún no ha sido extinguido, como explica el enviado especial de Euronews, Dimitro Polonsky. El incendio en el depósito de combustible cerca de Kiev dura casi un día entero. El fuego se ha extendido a otros depósitos de combustible que, como ven, lo dejan de arder. Durante este tiempo, algunos empleados y algunos bomberos resultaron heridos. A 50 metros hay una base militar con arsenal y munición y un aeropuerto con cazabombarderos. El responsable del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksandr Turshinov, desconoce qué provocó el incendio. Hay dos versiones de por qué se ha iniciado el fuego. La más probable es una violación de las normas de seguridad. Y la segunda es el sabotaje. La conclusión definitiva de la causa del incendio la sabremos cuando el fuego se haya extinguido del todo. El calor desprendido por el gigantesco incendio también provocó fuego en una zona boscosa próxima al depósito de combustibles. Los servicios de protección civil han evacuado a los vecinos en un radio de dos kilómetros.